Ahora esa alabanza que dice se mueven las aguas Aleluya De la cruz a mi corazón desde la noche Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya Que se la sepa Que me acompañe Que poderoso Dios Aleluya Ya lo tienes que esperar Para que un milagro descienda Para mover Las aguas del estanque Ya lo tienes que esperar Para que un milagro ocurrirá Para mover Las aguas del estanque Porque el Maestro llegó Ofrece la sanidad Y las aguas se mueven, se mueven Y no se detendrá Porque el Maestro llegó Dios es de la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrá Ya lo tienes que esperar Ya lo tienes que esperar Para que un milagro descienda Para mover Para mover Las aguas del estanque Porque el Maestro llegó Y no se detendrá Y no se detendrá Y no se detendrá Se mueven Se mueven las aguas Que el Señor es de la sanidad Y no se detendrá Se mueven las aguas Porque el Señor está aquí Y no se detendrá Que el Señor está aquí Que el Señor está aquí Y no se detendrá Se mueven las aguas Que el Señor está aquí ¡Gracias! 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 ¡Aga de su palabra! Esa situación que te está atormentando Esa situación que te está provocando Esa preocupación que solamente tú conoces El Señor le va a decir a esa preocupación Levántate y anda Esa preocupación que tú tienes El Señor la va a borrar de tu camino Nosotros le servimos al Dios de Dios Al Dios de todo poder Toda gloria, toda honra Que sea para Él Al que todo lo puede Al que lo imposible para nosotros Para Él es posible Y esa situación Que te tiene preocupado, preocupada El Señor le va a decir Hoy, hoy llegó tu milagro Hoy llegó Jesús de Nazaret Al frente de ti Y te dice Levántate y anda Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas En este lugar Ya no tiene que liberar Aquí va en el descienda Porque tenemos el poder En nuestra boca Tenemos el poder de decirle Padre, venme aquí Tú me conoces Tú conoces mi corazón Tú sabes lo que yo necesito Señor Y tú sabes lo que me conviene Y lo que no, Señor Y aquí con un vaso Para que tú quites Para que tú eches Y tú sáquese Como te paga Como te placa El Señor no parará El Señor no parará De obrar en tu vida Todavía el Señor No termina contigo Ahora solamente es el comienzo Persiste 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 Él lo hará como Él quiera Cuando Él quiera Cuando Él crea Que es el tiempo Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Gloria, Gloria, Gloria